Hola que tal amigos, yo soy Nelson Elchanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe con otro tip informativo, esta vez lo que tiene que ver con el proceso electoral en Colombia las calidades y cualidades que tiene que tener un candidato presidencial para ser elegido como mandatario de los colombianos para ser presidente de Colombia solo basta con hablar de la palabra castrochavismo como el cáncer del mundo como el cáncer de América y como el cáncer de Colombia habla mal de Fidel Castro, habla mal de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez y de la FARC y seguro que tendrá los votos suficientes para ser presidente de Colombia no te preocupes por arreglarle la salud a los colombianos, no te preocupes por garantizarle empleo a los colombianos no te preocupes por garantizar un sistema judicial serio para los colombianos preocúpate por hablar mal de Hugo Chávez, de Fidel Castro, eso es lo que le gusta a los colombianos basta con que te eches un discurso diciendo que el castrochavismo es lo peor que te puede pasar en Colombia y tendrás los votos suficientes, eso es lo que le interesa a los colombianos eso es como la pastorización de las elecciones en nuestro país, veamos este informe dos muertos y un grupo guerrillero plenamente desmovilizado parecieran ser los principales electores en un país como el nuestro que sigue centrando la política del odio escondida detrás de la política del amor que profesan los líderes políticos a sus ciegos seguidores la mayoría de los candidatos a la presidencia de Colombia le apuntan a la polarización no solo del país, sino de América Latina pues en cada uno de sus discursos, en vez de una propuesta a la gran crisis nacional solo se diserta sobre la necesidad de un país sin castrochavismo y sin far donde solo quepan los crímenes de estado, la corrupción y una justicia totalmente permeada por una clase política que ha convertido nuestro país en el mejor vividero para los corruptos en el mundo una amplia mayoría de colombianos parecieran estar dispuestos a vivir en medio de ratas y en medio de unas altas cortes cuyos magistrados son una vergüenza para el poder judicial con tal de que Colombia no sea una república subordinada a dos líderes latinos que ya murieron y a un grupo guerrillero que bien o mal hecho los acuerdos dejó de existir Colombia es un país al que no le interesa que su clase dirigente le diga cómo mejorar el sistema de salud, cómo garantizar un empleo con salario digno o cómo evitar que más colombianos sigan en la pobreza absoluta que ha dejado miles de niños muertos de hambre en todo el territorio nacional sino que lo más importante es que le garanticen que los fantasmas de Hugo Chávez y Fidel Castro no lo vayan a acompañar en los largos sueños de la desesperanza nacional el candidato presidencial que tenga el discurso más fuerte contra las FARC, contra Chávez y Fidel será el que más aplausos arranque en el debate electoral y podría convertirse en el próximo gobernante de los colombianos en medio de toda esa paradoja lo más lamentable es que entre más corrupto y clientelista sea el candidato mejor será su discurso para asustar con Chávez, Fidel Castro y las FARC como quien dice, no te preocupes por una verdadera propuesta de paz, justicia, seguridad y salud para los colombianos aprende a hablar mal de Nicolás Maduro que eso te dará los votos necesarios para ser presidente del país bueno muchas gracias por haber visto el video, por haber visto la nota, saquen sus propias conclusiones no somos los dueños de la verdad revelada, regálenos su opinión con todo respeto a favor o en contra, porque eso hace que vayamos mejorando si te gustó suscríbete a nuestro canal que así estás apoyando nuestro trabajo comparte, dale me gusta y de verdad regálanos una opinión con mucho respeto dinos cómo ser mejores o qué es lo que más te gusta que te digan no olvides yo soy Nelson Elchanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe y muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo cuando yo estoy en San Ceba, ahí siento mucha alegría cuando yo estoy en San Ceba, ahí siento mucha alegría pero cuando me regreso, se entriste es el alma mía pero cuando me regreso, se entriste es el alma mía